Desde nuestra última conversación, hace ya algunos meses, ¿cómo y de qué manera se sigue agravando la crisis económica, política y social en Venezuela? A grado tal que oleadas de venezolanos ya transitan hacia el norte del continente. Bueno, querido amigo, te pongo en contexto. Si bien hoy, hoy en este momento que hablo contigo, la realidad no es de cientos de miles de migrantes saliendo por la frontera, sí somos un problema para toda la región porque ya hubo una gran ola que sumó a casi 7 millones de compatriotas venezolanos buscando salir desesperadamente a donde fuera. Tú hacías muy bien una interesante exposición donde hablabas de la falta de oportunidades y efectivamente eso fue lo que obligó a cientos de miles, a millones de venezolanos a buscar trabajo y hacer un esfuerzo inarrable más allá de nuestras fronteras. Aquí vimos niños, adultos, ancianos saliendo, caminando a países cercanos, Colombia, Perú, Chile. Por eso digo, fuimos y somos aún un grave problema para la región. Y bueno, siempre tenemos lo visible, lo más visible de todo esto es la tragedia del Darién. Vemos a cientos de venezolanos todos los días atravesando una selva cuando impensable que un país que en su pasado reciente, en su historia contemporánea, recibió a los migrantes que huían de la guerra y hoy resulta que somos la gran diáspora que recorre el continente caminando para abajo en principio y ahora para arriba. Hay un fenómeno porque los venezolanos hemos sido una gran víctima del socialismo y eso hay que decirlo siempre, que es el gobierno de Hugo Chávez y luego el gobierno de Nicolás Maduro lo que expulsó a los venezolanos de su país porque aquí pasaban hambre, porque aquí no consiguen trabajo, porque acabaron con la calidad de vida bajo su legado de la revolución y todo esto es falso. Aquí no hubo reivindicaciones para los más pobres. Los más pobres hoy son más pobres y eso es lo que obliga a los venezolanos a salir de nuestro país. La gente aquí comía de la basura y prefirieron irse caminando por las fronteras nuestras a buscar trabajo en otros países vecinos que quedarse aquí hurgando en la basura para poder alimentar a sus hijos. Aquí el plato de comida, los padres venezolanos no podían garantizar los tres platos de comida de sus hijos. Volviendo al tema de las fronteras y ya lo que sucedió, hay un fenómeno también ahora, porque es que son tantos tópicos que en una conversación, en una entrevista tan corta no da tiempo de abordarlos, la verdad, necesitaríamos días para narrar exactamente lo que es el trama migratorio. Pero aterrizando un poco, tenemos no nada más ahora a venezolanos saliendo de Venezuela, tenemos a venezolanos saliendo de otros países en busca del fulano sueño americano, pero ¿a qué costo, Tare? ¿A qué costo los venezolanos tienen que caminar una selva? ¿Tienen que enfrentarse con cosas inhumanas, con una delincuencia organizada gravísima? Sí. Amén de todo lo que han enfrentado con la xenofobia en los países vecinos. En Perú, en Chile, en Colombia, bueno, en algunos en menor medida. La realidad hoy es que los venezolanos siguen sin tener capacidad en su país de avanzar y progresar y se siguen yendo y los que ya se habían ido, pues buscan migrar en busca de mejores condiciones del país donde ya estaban. Y es cierto, Pedro. Tú me decías hace algunos meses que ustedes han sido víctimas de un gobierno que no eligieron. Que esta generación está pagando caro el atrevimiento o el pecado de haberle creído a Hugo Chávez primero y haberse ensarzado con este tipo de gobierno en manos de Nicolás Maduro. No, el pecado original fue haber votado por Hugo Chávez. El pecado original fue la antipolítica que se generó en nuestro país en el año 98. Bueno, es ampliamente conocido que en Venezuela por 40 años gobernaron Acción Democrática y COPEI, que con todos sus defectos permitieron el periodo más largo democrático de nuestra historia contemporánea. Nosotros veníamos de una larga estadía de dictaduras y bueno, estos dos partidos ahí a duras penas lograron llevar adelante la democracia. Insisto, con todos sus defectos y la corrupción que envolvió esto. Pero eso se quedó en pañales y no lo justifico por ello, pero hay que reconocer lo que se quedó en pañales. Primero con la obra de Hugo Chávez y ahora con lo de Nicolás Maduro. El mundo entero ha visto las noticias recientes de que un solo funcionario con su camarilla se robaron más de 3 mil millones de dólares de PDVSA, que es la gallinita de los huevos de oro nuestra, nuestra estatal petrolera, porque bueno, tú sabes que el país es un país petrolero y es nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, cuando tú ves ese panorama de corrupción, 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 y además ves el punto de inflexión o uno de los puntos de inflexión que una sola persona con su grupo se robó 3 mil millones de dólares cuando nuestros hospitales están vacíos, cuando nuestras escuelas están en el suelo, cuando nuestro sistema de seguridad es pobre, cuando nuestra gente se está yendo por la frontera, tú dices, eso es lo que es el socialismo del siglo XXI. Y efectivamente nosotros estamos pagando el error de nuestros padres y nuestros abuelos de haber, no sé si la palabra exacta es atentar, pero bueno, haber votado por Hugo Chávez en castigo a los partidos tradicionales que teníamos. Se afincaron en que había que poner orden, que la bota militar, ahí están las consecuencias de la bota militar, que no fue orden, fue corrupción, fue anarquía, fue hambre para los venezolanos. Corrígeme si estoy en un error, Pedro, pero teniendo una riqueza petrolera como la que tiene Venezuela, que hacia 2011 se estimaba en 297 mil millones de barriles de petróleo, ¿cómo es posible que Venezuela esté en la miseria y que su gente atraviese o se atreva a cruzar el Darién o a internarse en otros territorios tan peligrosos y tan atenazados por el crimen y la violencia? Pero fíjate una cosa, lo más risible, porque no hablemos todo, no solo del drama humano que significa la migración, pero en un país petrolero, nosotros estamos pisando suelo fértil de petróleo con las reservas probadas más grandes del planeta y aquí hacemos cola para surtir gasolina a nuestros vehículos. Aquí en el interior del país se nos va la luz, en el interior del país no hay agua, Caracas es una pequeñísima burbuja y algunos centros urbanos, pero la realidad de Venezuela es que teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo, nuestra gente todavía sigue comiendo de la basura en las calles de Venezuela. Entonces el drama es grave, la corrupción se los comió y entonces buscaron todas las artimañas y las siguen buscando para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. ¿Para qué ser poder si no puedes controlar un país? Acaban de salir la semana pasada a poner orden, y esto va conectado también con la diáspora, a poner orden en un retén llamado Tocorón, aquí en Aragua, y resulta que el plan de Tocorón está para ahora, están dando recompensa en Ecuador por él, en Perú, perdón, están dando recompensa en Perú por él. Entonces imagínate tú, la migración fue tan grave que hasta los delincuentes migraron y regaron la delincuencia por el continente. Somos un problema real hoy Venezuela para el continente, para los países vecinos. Teníamos a dos millones de venezolanos en las calles de Colombia pidiendo comida. ¿Cuándo en Colombia se había visto eso? Entonces es un drama que supera a Venezuela, es un drama que nos supera a los venezolanos. Y en México, en México el drama toca tintes de desesperación. Comentarte contigo, porque es lo que hablaremos enseguida, de lo que ocurre en torno a los paisanos venezolanos que están ahora en Oaxaca, desde donde transmitimos, quienes se enfrentan la negativa de las casas de cambio por intercambiar sus divisas. Ya no quieren, ya no quieren sencillamente que se intercambien sus divisas. Y esto genera una crisis a nivel de los migrantes. Claro. Insisto, Tales, amigo mío, y a toda tu audiencia, este país recibió a los migrantes sin pedir nada a cambio. Jamás le vimos con malos ojos a portugueses, a españoles, a gente que venía de la guerra. Y más recientemente tampoco vimos con malos ojos la invasión china que nos trajo el chavismo. Aquí estamos llenos de migrantes por todos lados y a todos los recibimos como en casa. Yo entiendo los problemas que significa recibir y asumir un Estado a una ola de migrantes tan grande como está pasando en varios países de la región. Pero no hay derecho a que los venezolanos los traten tan mal. Porque si un país fue receptor de migrantes, fue Venezuela. Y a todos los tratamos con respeto y con aprecio. Fuimos una sola gente con todos los migrantes que venían huyendo de tantas penurias que pasaban en sus países. Y hoy estamos pagando nosotros todo lo contrario. Pedro, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar de las causas que han motivado esta diáspora y de lo difícil que sigue siendo la vida en Venezuela, en Caracas y en otras partes. Aunque nos comentas que en Caracas hay una burbuja que trata de... Una pequeña burbuja, una pequeña burbuja. ...de disimular que la crisis es tan honda y tan profunda que la gente tiene que rebuscar en la basura y que esa gente que hoy mismo no encuentra una esperanza se aventura a cruzar selvas, llanos, desiertos, con tal de encontrar una nueva vida. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Un gran abrazo. Gracias, es la voz de Pedro Leal, periodista venezolano, con quien desde que comenzó esta diáspora hemos venido dando seguimiento a este fenómeno migratorio. Y sí, si usted revisa geográficamente la posición de Venezuela, habrá de entender que las colindancias son complejas, pero que más complejo es tratar de atravesar la selva del Darién para internarse en el centro.